Tres presuntos integrantes de una banda de huachicoleros fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal e integrantes de la Marina Armada de México y Secretaría de la Defensa Nacional durante un despliegue realizado en la octava sección de Cheguigo en Juchitán de Zaragoza. De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del martes cuando los policías, militares y marinos realizaban el operativo en la calle Francisco Javier Mina, esquina con la Avenida Negrete de la Colonia 22 de Enero, en la octava sección de Cheguigo de la ciudad de la zona del Istmo de Tehuantepec. El cadáver de un sujeto ligado a diversas actividades ilícitas en la capital del estado y la zona de la costa fue localizado en la cajuela de un vehículo de modelo reciente. El hallazgo ocurrió un día después de que el auto fue asegurado por elementos de la Policía Vial Estatal comisionados en San Pedro Pochutla. Ejecutan a Luis Alberto Álvarez Remolino, de 38 años de edad, mejor conocido como el Caguama en Jalapa de Díaz. Le dejaron un narcomensaje firmado por la CJNG, explicaron los uniformados. Ante esto, los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las investigaciones pertinentes en torno a este nuevo caso, pero la violencia ha resurgido en esta zona de Jalapa de Díaz, en San Pedro Iscatlán, donde gobiernan casi los mismos caciques de siempre, señalaron algunos habitantes de ese lugar.